Si tiene una mancha y nota que en la zona perdió sensibilidad, es importante que acuda a un dermatólogo. Podría tratarse de una mancha anestésica, como denominan los médicos al principal síntoma de la lepra. La directora del programa de control de la enfermedad recordó que Paraguay registró un promedio de 400 casos de lepra al año en la última década. Cuando una persona tiene una mancha que no cura, una mancha que comienza y al mes tiene todavía y a los dos meses tiene, y encima se da cuenta de que en esa parte la piel está como muerta, no siente. No siente ni al tocarse, no siente si se clava una agujita y no siente si se quema. Una zona con anestesia. La lepra es una enfermedad infectocontagiosa causada por el vacilo de Hansen. En su forma más simple se cura los seis meses y en un año cuando se trata de un caso severo. Es por eso que los profesionales de salud insisten en la consulta temprana que puede hacerse en cualquier hospital. Los pacientes también pueden acudir al Centro de Especialidades Dermatológicas, ubicado en el Materno Infantil de Calle I, San Lorenzo. Todas las formas de lepra se curan de hecho, pero muchas veces si el paciente deja evolucionar y viene con lesiones que comenzaron cinco años atrás o diez años atrás, por ahí ya podrían tener lesiones en las manos, en los pies, a veces te vienen ya sin dedos, por ejemplo. La enfermedad puede contagiarse por el contacto con la saliva de un infectado, pero la mayoría de la población no la desarrolla por la inmunidad natural contra la bacteria. Solo un 5% de las personas es más propensa a contraerla. Hoy ya no es necesario internar a pacientes con lepra como ocurría décadas atrás. Con un tratamiento ambulatorio es suficiente. Con un tratamiento ambulatorio arosal. Gracias por ver el video